Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos a todos. Pelasos, hostia, ¿verdad? Pelasos, sí, bueno. No quiero intimidar. Bueno, buena noche a todos, perdonad por el retraso, pero estaba cerrando. Y ahora no sé si hay alguien por aquí preocupado con mi moto. Sabéis que me quedé tirado en medio de la carretera con la moto que tenía y he comprado una nueva moto y ya la tengo ya, por fin. Después de, no sé, un par de meses o tres. Pues bueno, esta es la actualidad. Espero no quedarme tirado. Más el medio de la carretera. ¿Es eléctrica la moto? Eh, no. No, 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 no lo es. Va con gasolina 95. Dejadme un momento, mirad un momento Instagram, que me sale que Judith Tiral ha publicado, me ha etiquetado en algo. Está haciendo spam de la Yuntime. ¡Jo! El croma, me falta el croma. Pausa, un momento. ¡Qué bonito queda, eh, cuando pongo el croma! Y siento volver a hacer spam, pero es que justo este fin de esta en Valencia la obra de mi mejor amiga que es la cosa más bonita del mundo. Es verdad, ¿eh? Una Yuntímida, tenéis que ir a verla. Y ahora están en Valencia y creo que irán también a Barcelona y Madrid. No, espero no estarme lo inventando, pero ahora mismo están en Valencia. Una Yuntímida. He hablado muchas veces por aquí y si ponéis una Yuntímida a Tamayo en YouTube, os saldrá una entrevista que le hice a África, hará unos meses. Lo digo porque yo iré viernes o sábado, o los dos días seguramente, no tengo más planes en Valencia tampoco. Pero si queréis venir a verla, eh, y nos conocemos. Yo la he visto ya como, no sé, once veces ya. No, siete veces igual, no lo sé. Si no fuese la obra más bonita del mundo, no insistiría tanto. Yo conocí a Afri porque cuando salí del teatro pensé, tengo que conocer a la persona que ha escrito esta obra de arte. Es verdad, yo fui con ella ese día. Y ahora, inesperadamente, que parece mi mono titi la tía. Eh, bueno. Entonces aquí me ha etiquetado, que es lo que he querido. Una cosa, yo habíamos quedado que tendría tijeras. Una de las primeras cosas que hicisteis juntas fue cortarle el pelo a Tamayo, uniendo amistades. Desde 1995. Y le he dicho, ¿tienes tijeras? Y me ha dicho, sí, las de la cocina. Vaya día, eh. Yo estaba engañado. Ignorad el hombre modelo que he cogido, porque ya sabemos todos que es tonto el culo. Pelayo, pero es tonto el culo. Pero el peinado, un tupe. Hacerle un degradado por los costados y aquí hacerle así, un tupe así. Es que estaría guapísimo, ¿no estaría guapísimo? Tiene que volver la Judith streamer, eh. A ver si el año que viene, no sé si os acordáis de eso. Judith Tiral Tamayo. Yo creo que si pongo esto en Google, mira, el corte de pelo. Es que madre mía, eh. Mira, 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 mira lo que hicieron. Me cago en la hostia. Madre mía, vaya liada. Ni en broma, hace un año, ni en broma me vuelvo yo a dejar hacer eso. No sé por qué me dejé hacer eso. Pensé que quedaría mejor. La verdad, no sé en qué momento pensé que era una buena idea. Pero bueno, vamos a ver qué está pasando, qué está pasando en el mundo, porque parece que ahora vienen los ovnis. Si pones la palabra ovnis en Google, ves que te parecen noticias como cómo el Pentágono aprendió a preocuparse por los ovnis. Me interesa. Luego, ahora lo leemos. Joe Biden explica situación de ovnis en Estados Unidos y la razón para derribarlos. Me interesa. Omnis extraterrestres. ¿Qué hay detrás de este fenómeno? Todo, ya veis, todo súper actual, eh. De hace un día, una hora, hace dos horas y tal. ABC ciencia. Omnis extraterrestres. ¿Qué hay detrás de este fenómeno? Las Fuerzas Armadas Norteamericanas han derribado varios objetos no identificados y las primeras declaraciones oficiales sobre su origen fueron ambiguas, sin descartar la procedencia extraterrestre. Captura de pantalla de la Armada Estadounidense de un supuesto ovni. En los últimos días, las Fuerzas Armadas Norteamericanas han derribado varios objetos no identificados que se encontraban dentro del espacio aéreo de Canadá y Estados Unidos. Las primeras declaraciones oficiales sobre su origen fueron ambiguas, sin descartar la procedencia extraterrestre. De hecho, desde hace meses, se vuelven a escuchar noticias recurrentes sobre avistamientos de numerosos objetos volantes no identificados, los famosos UFO o OVNIs. ¿Qué hay detrás de este fenómeno? Me flipa eso, ¿eh? Bueno, nos cuenta aquí el origen de los OVNIs. ¿Qué es un FANI? ¿Qué es un FANI? ¿Alguien sabe qué es un FANI? Vienen de humo, seguro que sí, no espero menos. Como el mismo nombre indica, cualquier objeto que vuele y no se identifique claramente con una nave aeroespacial se califica como FANI. ¿Y por qué su nombre lo indica? Su verdadera naturaleza, si se llega a desvelar, puede ser muy variada. Incluye tanto fenómenos naturales como otros producidos de diversas maneras por artefactos humanos. Otra fuente potencial de FANI son las auroras boreales. Un fascinante espectáculo que solo se suele dar en regiones cercanas a los polos. Es fascinante el FANI. FANI TAHUANI. Fenómeno anómalo no identificado. Así que OVNIs solo son naves aeroespaciales. OVNI es objeto volador no identificado. Ya está. La FANI es mi vecina la que sale con rulos y tacones por el bimbo. ¿Qué es esa música de fondo? Pues música. Jazz, ¿no? Bueno, vamos al presente, vamos a la actualidad. Ah, ¿no hablan aquí de los últimos avistamientos o qué? Nos están visitando civilizaciones inteligentes. Una alternativa para aquellos eventos que se quedan fuera de las explicaciones anteriores se encuentra en la improbable visita de una avanzada civilización alienígena. Después de todo, la humanidad ha comenzado la exploración del sistema solar y tal vez su colonización. Empezamos incluso a plantearnos los siguientes pasos más allá de sus confines. De existir toda vida inteligente en otros planetas, podría haber iniciado ese proceso mucho antes. Bueno, veo que ese artículo repasa el fenómeno ovni desde el pasado hasta el presente, pero parece ser con cierto rigor y tal y entendiendo que es fruto de la ciencia ficción. Pero a ver si encuentro alguno. Tras el globo chino, el misterio de los ovnis. Eso también es desde hace... Mira, 13 de febrero, de hace tres días. Es que ha habido un jaleo con los ovnis esos días, que vais a flipar. Carolina del Sur, Estados Unidos. Aviones de combate estadounidenses han derribado un presunto globo espía chino. Así ha empezado todo. El globo ha sido alcanzado mientras volaba frente a las costas de Carolina del Sur. China, que afirma que era un dirigible con fines meteorológicos, condena la decisión de Estados Unidos. Les ha jodido el aparato, ¿eh? Y barato no tiene pinta que ser. Están guapas las fotos, ¿eh? Eso sí. Ya está. Pues nada, un radar estadounidense detectó el sábado una anomalía en Montana, el norte de Estados Unidos. La autoridad aeronáutica, la FA, cerró el espacio aéreo en torno a Javre, cerca de la frontera con Canadá por causas relacionadas con la defensa. El congresista republicano Matt Rosenthal afirmó en su cuenta de Twitter que estaba en contacto directo con los mandos militares y que había otro objeto volante no identificado. Los cazas salieron a investigar y no encontraron nada. Falsa alarma. Este domingo los radares detectaron otra señal sobre el lago Hurón. Me pasó ayer Miguel, moderador de aquí del canal, me pasó un vídeo de la gata de Rodinger, a ver si lo encuentro, que hablaba precisamente Unas semanas se han derribado cuatro ovnis en Estados Unidos y encima el Pentágono no descarta que el origen sea alienígena. ¿Qué está pasando? ¿Es esto creíble o es más bien una cortina de humo de algo mucho más grave? Todo empezó el pasado 4 de febrero cuando Estados Unidos anunció que había interceptado un colobospía acusando a China de espionaje. China dijo que eran unos exagerados, que es que se había desviado un poquillo de su ruta y que Estados Unidos también se había metido en su territorio. Un tirilla floja entre los dos países. Pero es que este fin de semana se han derribado otros tres ovnis con distintas formas cilíndrica, tonal como un coche pequeño y el general de las fuerzas aéreas dice que no descarta ninguna hipótesis incluida al alienígena. ¿Qué sentido tiene esto con este tirilla floja entre China? Pues muchas voces expertas apuntan a un verdadero desastre natural que ha ocurrido en Ohio y del que Estados Unidos estaría intentando desviar la atención con cuentos alienígenas. Un tren que llevaba sustancias muy tóxicas incluido cloruro de vinilo un carcinógeno descarrío y ha provocado un desastre natural sin precedentes. Hoy lunes se han reportado seres vivos muertos a 150 kilómetros a la redonda. Se especula que quizás se podría quedar inhabitable la región. Esto es lo verdaderamente importante así que parece que esto es de lo que se tendría que dar explicaciones. Si os gustaría un vídeo entero en YouTube analizando este tema dadle. ¿Qué es más interesante? ¿El tema de los ovnis o lo del tren? Porque yo tengo mis dudas, ¿eh? Joe Biden explica la situación de ovnis en Estados Unidos y la razón para derribarlos. Fuente marca, claro, de México. Marca, claro, de México. Entiendo. No sé. El presidente de Estados Unidos Joe Biden ofreció un mensaje a su población y al mundo sobre los objetos voladores no identificados que fueron derribados por las fuerzas armadas estadounidenses en las últimas semanas. Que por cierto, no sé si aquí la gente ha visto la serie que está disponible en Netflix que se llama Sucesor Designado pero ya estáis tardando. Si no habéis visto Sucesor Designado cerrar ahora el stream y os vais a ver Sucesor Designado porque vaya una maravilla de serie. Es una mierda. Es una mierda. Las cosas como son. Objetivamente es una mierda. Plot tweets absurdos. Tiene todo lo que me gusta a mí. Giros que nadie se espera pero nadie se espera porque no tienen sentido. Entonces es imposible que te esperes nada que no tiene ningún tipo de sentido. Luego hay mucha bandera americana que eso lo iba yo ahora. Hay muchísima bandera americana todo el rato sin sentido. Hay planos en los que aparece seis banderas americanas. Podéis hacer el juego de tomar chupitos cada vez que haya una bandera americana en un plano y podéis terminar la noche bastante mal. Pero es lo que me gusta a mí. Y sobre todo este rollo narcisista que tienen los Estados Unidos que es eso de la capital somos la capital del mundo. El mundo el mundo no, como es la capital del mundo libre o algo así se llaman ellos mismos. El mundo libre está en peligro. ¿Sabéis? Como que flipados. Y el rollo este tan egocéntrico que tienen es algo que me gusta muchísimo. Y todo el rato como la serie va pues os cuento básicamente. Sucesor designado es o sea cuando están todas las cámaras unidas dentro del mismo edificio hay un tipo que le dicen tú vas a ser el sucesor designado. Por si pasa algo un atentado muy heavy en el que muere todo el mundo tú vas a ser el presidente. Tú te encargas de eso. ¿Vale? Y es un don nadie. Un altotún. ¿Vale? El tonto de turno. Entonces empieza el primer capítulo obviamente que reviente el Capitolio muere todo Cristo ahí muere el presidente yo que sé todo el mundo. Todo el mundo salvo alguno que luego resulta que no estaba muerto pero no quiero haceros spoiler yo tampoco. Porque sí de repente ha petado eso que ha reventado y ahí hay gente que no muere porque no tiene que morir. Y entonces ese tipo que es un mindundi el tontito de repente pasa a ser presidente de Estados Unidos y lo borda. De repente es el mejor presidente de la historia y el rollo ese de qué guapos que somos América. Es normal siendo la primera potencia mundial el triste pero por eso ya son el centro del mundo. Yo discrepo de que sea la primera potencia mundial pero bueno. La semana pasada después de que encontramos un globo espía de procedencia china encontramos otros objetos y le pedí a las autoridades que lo supervisaran. Se detectaron otros tres objetos sobre Alaska Canadá y el lago Hurón. A recomendación del ejército di la orden de que se derribaran esos objetos porque podrían representar un peligro para la aviación civil y no podríamos permitir la supervisión de instalaciones comprometedoras. Hablé con el primer ministro de Canadá Justin Trordau y actuamos por supuesto como una medida de precaución además de que pudimos derribarlos de manera segura. ¿Qué son los ovnis que aparecen en Estados Unidos y quién los envía? Es un filtro americano si no lleva mínimo cinco banderas la película no sale a la luz. Es para que le den una subvención pública ¿no? Tienes como mínimo hay un plano en el que aparece un plano de sucesor designado que conté ocho banderas americanas en el mismo plano. Es más la propia intro del sucesor designado es una bandera americana que se forma una bandera americana con la silueta del presidente de los Estados Unidos. Es una maravilla pero cuanta más bandera americana mejor. No olvidarse que la expresión daños colaterales la inventó Estados Unidos. No sé si esto que dice soy un poco tonto es cierto pero me hace gracia el comentario. Es una secta extraterrestre seguro Tamayo infíltrate en un globo de eso. Vamos a ver qué son los ovnis que aparecen en Estados Unidos y quién los envía. De acuerdo con el propio Biden el ejército de Canadá como nuestro ejército están en los esfuerzos de recuperación para analizarlos a fondo. Se me está actualizando diariamente. Aún no sabemos qué eran estos tres objetos pero parece que ninguno era globos espía china. ¿Por qué está tan mal escrito eso? Pero parece que ninguno era globos espía de China. Actualmente nuestra agencia de inteligencia creen que no sé actualmente a nuestras vale eso lo he leído yo mal también o sea entre que yo leo mal y que está mal escrito tenemos difícil el español se enseña mal lo he escrito yo. Actualmente nuestra sí parece Google Translator que yo por cierto Google Translate le llamo Google Translator no le llamo Google Traductor cuando en realidad no es Google Traductor es Google Traductor o Google Translator y yo le digo Google Traductor o sea la palabra traductor la pronuncio como en inglés Google Traductor actualmente nuestras agencias de inteligencia creen que estos objetos pertenecen a compañías privadas a instituciones de investigación o alguna actividad recreativa pero ¿por qué el gobierno de Biden derribó los OVNIs? Porque podrían representar un peligro para la aviación civil además de que no podían permitir que se comprometiera la supervisión de instalaciones ¿qué planes hay para futuras apariciones de OVNIs? Biden menciona que tienen que distinguir los objetos que puedan comprometer su seguridad pues estos serán derribados por instrucciones suyas OVNIs 9 de marzo del 2022 configurando un telescopio para observar OVNIs a ver el colaborador Alex Podiboy se sienta junto a un modelo de platillo volador Sir Podovich ¿por qué Sir es Sir? anunció que él fue abducido por OVNIs actualmente es el fundador de Las Vegas UFO Hunters cazadores de OVNIs un grupo de entusiastas dedicados a descubrir evidencias para corroborar la existencia de OVNIs me parece fascinante un muñeco de un alien viejo es parte de la restauración de un restaurante vale es un muñeco de un restaurante de Rachel Nevada situado cerca de la instalación militar secreta conocida como Area 51 la posada se ha convertido en un destino para los turistas y entusiastas de los OVNIs no me acuerdo quién alguien que sigo en Instagram creo que es alguien conocido mío incluso amigo no me acuerdo ahora exactamente quién hace poco fue a la Area 51 es alguien que sigo porque estuve siguiendo ahí toda su historia por Instagram y lo que me pareció es PortAventura el Area 51 se ha montado ahí todo de tinglados lleno de muñecos lleno de tiendas lleno de... el zumo del Area 51 el jugo de UFO el jugo de Alien es todo un show el restaurante bar motel el pequeño alien es como... eso pues estos días se ha visto muchas cosas no identificadas en Estados Unidos el Pentágono no descarta que el origen sea alienígena objetos voladores descartan que sean extraterrestres no descartamos nada voy a buscar esta noticia dando un segundo estoy pensando que del vídeo este de Rocío sí que puede ser podría ser que Estados Unidos esté tapando el tema del accidente con los objetos voladores pero no tendría por qué no puede saberlo si eso es así o no es así de nuevo afirmarlo creo que es un poco temerario no descartamos nada igual a ni puta idea que no ¿qué está pasando? ¿es esto creíble? ¿o es más bien una cortina de humo de algo mucho más grave? todo empezó el pasado 4 de febrero cuando Estados Unidos anunció que había interceptado un colobo espía acusando a China de espionaje China dijo que eran unos exagerados que es que se había desviado un poquillo de su ruta y que Estados Unidos también se había metido en su territorio un tirilla flujo entre los dos países pero es que este fin de semana se han derribado otros tres ovnis con distintas formas cilíndrica tonal como un coche pequeño y el general de las fuerzas aéreas dice que no descarta ninguna hipótesis incluida al alienígena ¿qué sentido tiene esto con este tirilla floja entre China? pues muchas voces expertas apuntan a un verdadero desastre natural que ha ocurrido en Ohio y del que Estados Unidos estaría intentando desviar la atención con cuentos alienígenas un tren que llevaba sustancias muy... no sé decís por aquí bueno huele un poco a choto no lo vamos a negar sí pero no lo puedes afirmar o sea no lo sabemos que la política funciona así y a veces centrar la atención en una cosa es algo que pasa no digo que no pero no lo puedes afirmar porque no lo sabes no tienes información de si están intentando taparlo con eso y es más si hay más noticias de aliens que he visto otra persona que decía por aquí de no me paran de salir noticias de aliens porque te meten una noticia así objetos volantes descartan que sean extraterrestres no descartan nada y la gente clica ¿sabes? existen los aliens en cambio hay un titular que se llama desastre natural y la gente no clica o sea igual no es que haya una conspiración detrás sino simplemente puede ser que los medios de comunicación tiran por lo que cree que les va a dar más audiencia haciendo titulares absurdos como los que estamos analizando ahora que podría ser que es plausible pero es plausible como todo lo que hemos analizado aquí en el canal hay cosas plausibles que no puedes afirmar si no tienes pruebas yo afirmar como hipótesis de que Estados Unidos está haciendo cortina de humo y tal entiendo que cada día sacaran 200.000 noticias de todo este domingo era en Estados Unidos el día de la Super Bowl pero mientras hostia impresionante lo de Rihanna a mi que me da igual toda la Super Bowl y que me da igual el concierto este que hacen y tal vi la cosa esa de las plataformas de Rihanna y tal y me pareció espectacularesísimo como se ensaya eso bueno que imagino que claro hay un presupuesto ahí de la hostia pero no sé me impactó tú lo vi y pensé wow vaya maravilla me gustó hace frío en tu casa la verdad que sí el invierno es una buena época para ver el nivel socioeconómico de la gente porque si tú estás viendo gente en Instagram que a pleno 16 de febrero va en manga corta por su casa ya dice algo de esa persona que tiene la calefacción a toda pastilla pero también te digo yo tengo la calefacción puesta y no y tengo un frío de la hostia igualmente y tengo la calefacción la calefacción todo el día puesto también es verdad que las paredes y las ventanas que tengo son de papel film prácticamente así que podría ser que sea debido a esto venga terminamos con ese artículo en el que objetos volantes en Estados Unidos descartan que sea extraterrestres no descartamos nada contesta el pentágono no hay indicios de que los ovnis sean de origen alienígena pero las declaraciones de un general dan alas a la especulación este domingo era en Estados Unidos el día de la Super Bowl pero mientras Patrick Mahomes guiaba a los Kansas City Chief hacia la victoria el pentágono convocó una rueda de prensa para aclarar las apariciones de ovnis en el espacio aéreo de los Estados Unidos y Canadá aclarar no hubo muchas explicaciones y el pentágono ni siquiera quiso descartar la hipótesis de que los objetos sean extraterrestres aunque no hay indicios de ello esa fue la pregunta de la periodista de The New York Times Helen Cooper hostia Cooper el agente Cooper ese sale en debe ser familiar del agente Cooper de la CIA de Twin Peaks que tenéis que ver Twin Peaks si no lo habéis visto yo es una serie que vi de pequeño y me flipó tío me flipó es la primera serie que vi así como de policiaca se llama agente Cooper Twin Peaks ¿no habéis visto Twin Peaks? super famosa de David Lynch la primera temporada es guapa después se le va la pinza Dale Cooper es este ¿no habéis visto Twin Peaks? en serio es el típico que conoce todo el mundo 1990 y yo la vi pues 10 años después no 10 o 12 o 14 no hay tráiler a ver la trama es básica pero fue de las primeras que se hicieron con esa trama es en un pueblo en el que nunca pasa nada ¿vale? un pueblo no sé casi tocando a Canadá debía estar eso y de repente se encuentra el cuerpo de una chica muerta ¿vale? que es esa chica es Laura Palmer hostia me acuerdo de todo tío ahí se lo vi de pequeño Laura Palmer vamos a ver el tráiler en español está muerta envuelta en un plástico entonces llega un agente de la CIA porque está en Estados Unidos y se lía pardísima primero debo contarles mi sueño de anoche es la hostia esto es es que tenéis que verla es una serie es una serie la primera temporada es impresionante hasta que se sabe quién es el asesino de Laura Palmer luego la dejé de ver porque me dejaba de interesar porque al ser David Lynch el director se metía una liada de fue un boom en su día sí quién mató a Laura Palmer no os lo voy a decir pero luego cuando ya se sabe el asesino se mete una liada de sueños que es esto que estamos viendo ahora por mil Laura Laura es la hostia estuve flipando yo con esa serie aún mucho tiempo nada mirad de esa serie que es muy buena Helen Cooper el hermano de el agente de Cooper bueno es una pregunta que hizo The New York Times dado que todavía no nos han podido decir qué son esas cosas a las que hemos disparado desde el cielo eso plantea la pregunta ¿ha descartado alienígenas o extraterrestres? y si es así ¿por qué? ¿por qué eso? ves Rocío lo que decía es que estaban intentando tirar pedras fuera y aquí por lo que veo es que un periodista lo ha preguntado entiendo porque sabe que el tema vende para hacer el artículo ¿han descartado alienígenas o extraterrestres? y si es así ¿por qué? porque eso es lo que todo el mundo nos está preguntando ahora mismo gracias por la pregunta agente agente Cooper dejaré que la comunidad de inteligencia y contrainteligencia lo averigüe yo no he descartado nada en este momento seguimos evaluando cada amenaza o amenaza potencial desconocida que se acerca a América del Norte con la intención de identificarla no descartar algo no es creer que algo sea así ni tener sospechas de ello pero una declaración semejante no ayuda mucho a clarificar nada llegaba además después del derribo del tercer objeto volante no identificado en tres días los estamos llamando objetos y no globos por una razón añado Van Harrover el derribado el viernes era del tamaño de un coche pequeño el abatido el sábado tenía una forma cilíndrica y el del domingo octagonal quizá por la alarma y confusión creada por las declaraciones del general fuentes del pentágono salieron después de la rueda de prensa a explicar a diferentes medios que no hay ningún indicio de que los objetos derribados sean de origen alienígena las hipótesis principales con las que se trabajan es que proceden de otro país y el hecho de que se haya detectado o bueno lo obvio ok hemos estado examinando más de cerca nuestro espacio aéreo y bueno ok vale no sabemos no hay información no se sabe nada vale amigos el fin del mundo va a ser en Estados Unidos igual lo confirman las películas sí sí sucesor designado miradla ya también a ver Twin Peaks es buena sucesor designado no acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch investigaciones en directo entrevista charlas y mucho más en este canal podrás recuperar los mejores momentos y recuerda cada miércoles nuevo reportaje de investigación en mi canal principal de YouTube links en la descripción